Con el afán de embellecer la ciudad a través del arte de la pintura artística, la Coordinación de Cultura y Patrimonio del GAT Municipal de Catamayo ha emprendido el pintado de murales en diferentes partes de la ciudad. Uno de ellos fue realizado el día de hoy en la intersección de la avenida Catamayo y calle Bolívar. Primero quisiera hacer yo una introducción de agradecimiento al señor alcalde por la preocupación que tuvo en donarnos el material necesario a fin de que podamos hacer realidad estos murales que requería Catamayo. La idea básicamente es embellecer la ciudad, colaborar con su mejor presentación a esta ciudad hermosa que es orgullo de la provincia de Loja. Nosotros hemos diseñado algunos trabajos, uno de esos es este que ustedes están viendo que concluye con una parte que está hacia la derecha. Y por suerte tenemos como parte de la Coordinación de Cultura y Patrimonio de Catamayo, del municipio de Catamayo, al pintor que es un verdadero maestro. Ustedes podrán apreciar con esto la calidad de trabajo que está haciendo. En los murales fueron pintados aves como colibríes, flores y demás figuras que representan de forma alusiva al Cantón Catamayo. Aquí tenemos básicamente una representación de nuestra naturaleza. Tenemos aves que son propias del lugar. Estos colibríes que adornan la selva, adornan los otros árboles, están reflejados aquí. Tenemos la representación del tiempo en este reloj, que falta ponerle los números todavía. Tenemos allá una mujer mirando hacia el futuro, porque Catamayo es eso, es el gran futuro que nosotros avizoramos. Este proyecto se lo piensa continuar en otros lugares como el sector La Botella y parroquias como San José, San Pedro de la Bendita y El Tambo. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.